MC Donald presenta una combinación que activa todos los sentidos. Para celebrar la clásica e inigualable combinación del Big Mac y la Coca-Cola cero, McDonald's presentó la campaña Intenta Explicarlo. Durante seis semanas, la marca desafía a sus clientes a describir los sabores, sentimientos y sensaciones únicas de esta clásica combinación. Además, aquellos que se acerquen a los locales y pidan una Big Mac o Grand Big Mac y la acompañen de una Coca-Cola cero, podrán vivir una experiencia única de realidad virtual de la mano de la tecnología de Samsung. Con esta campaña, vuelve a estar disponible la hamburguesa Grand Big Mac, una versión más grande de la icónica hamburguesa de McDonald's para que los fanáticos disfruten de su especial sabor. También como parte de la campaña, quienes ingresen al sitio www.intentaexplicarlo.com podrán completar los espacios en blanco con las palabras que expresen sus sensaciones al combinar la hamburguesa más conocida del mundo con la inigualable Coca-Cola cero. Una vez hecho esto, aparecerá en la pantalla del celular, tablet o computadora, un GIF animado y personalizado de acuerdo con las palabras elegidas y podrán obtener cupones promocionales. Big Mac y Coca-Cola. Una combinación única pan, lechuga, dos hamburguesas de carne, queso y una salsa especial. Eso le bastó a McDonald's para que a Coca-Cola se le alboroten las burbujas y comience una combinación única, de esas que duran para siempre. ¿Pero cómo empezó todo? Se conocieron en 1968 cuando McDonald's incluyó una novedosa propuesta que sorprendió a todos. Por primera vez un menú incluiría dos hamburguesas acompañadas de una salsa secreta que, hasta hoy, es tema de conversación. Coca-Cola, una bebida que también generaba intriga por su misteriosa fórmula con irresistible sabor, ya era parte de los restaurantes desde hacía varios años. En ese momento, todos coincidieron que dos sabores tan deliciosos como inexplicables y con un secreto en común tenían que ser parte de una misma ecuación. Es así como McDonald's comenzó a ofrecer la combinación más exitosa de la historia. Big Mac con Coca-Cola y lanzó el combo perfecto y más famoso de la historia. Hoy, McDonald's vende más de un millón y medio de combos Big Mac por mes en Argentina. Una relación de 49 años debe tener sus secretos. El de este combo es su inexplicable sabor, que genera tantas sensaciones diferentes como personas que lo prueban. Para celebrar un nuevo aniversario de esta unión que deleita a todos, McDonald's y Coca-Cola presentan la nueva campaña Intenta Explicarlo en la que, por seis semanas, desafían a sus fanáticos a explicar qué se siente disfrutar de esta histórica unión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!